La última copa, bueno, compañero Muchas gracias, sí, muy amable Eche amigo nomás, eche bechera Hasta el bote en la copa de champa Que esta noche de falta y alegría El color que hay en mi alma Quiero hablar que es la última copa de mi vida De mi vida, muchachos, que no sepan Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor, nunca lo he sido Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás, yo no podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe ganar Echemos su mayampán Que en todo mi dolor, bebiendo lo he de ahogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y vendemos nomás la última copa Que seguro ella pronto aquí estará Entregando en algún brinco Y otra boca febril La mesa Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor, nunca lo he de ahogar Y yo la quise, muchachos, y la quiero Y lo que es, muchachos de aquella No supo mi amor, que ha sido por su amor Que viajamos mi amor, todavía no he de ahogar Muchísimas gracias, muy amables Gracias ¿Qué dice el presidente? ¿Puedo cantar? Bueno, muchas gracias Excelente, muy amables